Soy Beto Ariño y los invito para que no se pierdan a continuación los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Bienvenidos a este nuevo clip de informativo de viernes 19 de noviembre. Ante el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, se posicionó el nuevo cabildo gobernador del pueblo arruaco, Rogelio Torres, atendiendo las directrices de los mamos y autoridades legítimas de dicha comunidad. Estoy muy emocionado. Emocionado y con lágrimas en sus ojos, el artista vallenato Silvestre Dangón recibió el Gravi Latino por su álbum Las Locuras Mías en la categoría Cumbia Vallenato. Es una emoción muy larga, no se me quita la emoción que tengo. No sé cómo expresarlo, no sé cómo decirles que me siento emocionado, emocionado. Voy a celebrar hoy, no joda. Pensativo y ansioso, se notaba minutos antes de suicidarse Carlos Andrés Carrascal Alba, que se encontraba internado en una clínica de rehabilitación en el municipio de Codasi. La víctima, oriunda de San Martín Cesar, le manifestó a un amigo mediante chat en una red social su intención de quitarse la vida. En Europa, marcharon en defensa del territorio yucpa en contra de las cuatro minas de carbón de Drummond y Glencore. En estos momentos hay toda una plataforma internacional de derechos humanos con organizaciones lideradas como la UNID, donde están apoyando al pueblo indígena yucpa para que las minas que están en la serranía del Perijá se suspendan. Gremio de taxistas del aeropuerto Alfonso López Pumarejo denuncia la poda indiscriminada de árboles en los alrededores del terminal aéreo de Valledupá. Donde se ha cometido un exabrupto con la arbolización que está alrededor del parqueadero del mismo aeropuerto. Con graves heridas en un centro asistencial se encuentra Alejandro Camargo Hernández, quien fue arrollado por un carro que se dio a la huida cuando intentaba auxiliar a tres personas que habían sufrido un accidente de tránsito, al parecer por imprudencia, ya que los tres se movilizaban en la misma motocicleta. Esto sucedió en la vía que comunica a las aguas de Virico con el corregimiento de Boquerón. Una persona identificada como José del Carmen Uribe Rasero fallada sin vida en la vía San Roque-Curumaní. Según primeras versiones, el oxiso era conductor de una tractomula que se encontraba estacionada en el lugar de los hechos. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este caso. Tortas Negle ofrece productos navideños en esta temporada decembrina. Gran variedad de productos navideños, rollos de navidad, tortas, galletas, merengues navideños. De verdad que esta es la época más bonita del año y quiero que con Tortas Negle en familia la disfruten al máximo. Más que leo a la dueña de su vida, más que lucho a su muñeca es porcelana. Hoy nos encontramos con Catrina Aliet, hija de Caled Morales, quien heredó la vena musical de su padre. Esta joven de 21 años continúa con su legado. Y yo siento que eso es lo que mi padre hubiese querido estando él aquí vivo con nosotros. Que toda su familia, sus hijos pudieran estar juntos haciendo música. Eso quiere decir que todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño. A la que más quiero, la que por un beso.